Yo preparé un mensaje y el tema de ese mensaje es esforcémonos por conocer a Dios Vamos a repetir juntos esforcémonos por conocer a Dios Y el versículo que Dios, el versículo base de este mensaje se encuentra en Oseas capítulo 6 versículo 3a Y dice así, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor Y es tan importante conocer a Dios Es tan importante porque la mayor parte de nuestros objetivos, proyectos Que se llevan a cabo de forma gradual Uno siempre va empezando sus proyectos, va poco a poco Muy a menudo empezamos con facilidad Es bueno empezar algo nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo negocio Un nuevo proyecto, algo que tú, entonces tú empiezas con toda esta disposición Con toda esta alegría, no, es fácil empezar Pero no siempre, es tan fácil proseguir Ahí es donde está el punto de este mensaje de esta noche Al comienzo estamos animados, un nuevo trabajo, proyecto y todo lo que hablé El problema es cuando parece que el objetivo se aleja Y nos encontramos en la mitad, en la mitad del camino En la mitad, por eso que el profeta Habacuc Dijo cierta vez cuando él fue a la torre de vigilia a orar Y dijo Señor aviva tu obra en medio de los años En la mitad de los años, en la mitad de los años, aviva ¿Por qué? Porque uno empieza con toda esta disposición Y cuando llega en la mitad, cuando mira Y ahí no es fácil proseguir Y sabe, en este lugar de la rutina Que muchos se desaniman, se esfrian y desisten Y venimos en un tiempo antes de la pandemia Donde las personas ya estaban cansadas Muchos ya estaban frustrados Muchos ya no tenían tiempo Nem para respirar Porque tenían una vida tan acelerada Tantas cosas Que no conseguían Lograr ningún proyecto Voy a ser un marido Voy a trabajar mi matrimonio Empezaban bien Y la mitad ya se olvidaban Ahora voy a tener tiempo con mis hijos Voy a hacer algo especial en mi familia Y la mitad se olvidaban Y sabe iglesia En nuestra vida espiritual También pasa lo mismo En lugar de avanzar Nos detenemos y retrocedemos ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos con otras cosas Y nos olvidamos Que somos espíritu, alma y cuerpo De la misma manera que tenemos que cuidar De nuestra familia Tenemos que cuidar de nuestras finanzas De nuestra salud De nuestra alma También tenemos que cuidar De nuestro espíritu Porque el mundo pasa Así como todo que está en el mundo Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios Van a vivir eternamente Tú fuiste criado para vivir Eternamente Tú no fuiste criado para morir Quizás nuestro cuerpo Sí Va a perecer Pero nuestro espíritu Va a vivir Eternamente Por eso que es tan importante Cuidar Y avanzar En nuestra vida espiritual Mira lo que dice En el libro de Hebreos Capítulo 10 Versículo 39 Pero nosotros No somos De los que se vuelven atrás Y se pierden Sino de los que tienen fe Y salvan su alma Aleluya ¿Cuántos quieren salvar su alma? Amén Gloria a Dios Voy a dar más una oportunidad ¿Cuántos quieren salvar su alma? Aleluya ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios Dios no quiere que nadie Se pierda Más que todos Vengan al conocimiento Y reciban Vida Eterna Entonces El versículo que yo Empecé Dice así Y conoceremos Y proseguiremos En conocer al Señor Esta es la voluntad de Dios Pero Hay una pregunta Que quiero hacer Si yo no conozco No confío ¿Por qué? Para confiar en alguien Tienes que conocer bien Tú no vas a poder Confiar en alguien Que tú no conoces bien Nadie confía en alguien Que no lo conoce ¿Cómo vamos a confiar en nuestro futuro? Nuestras finanzas Nuestra familia En las manos de alguien Que no conozco bien Y así Fue Con el pueblo de Israel Se quedó Cuarenta Años En el desierto Sin entrar En la tierra Prometida Ellos vieron Muchos milagros Pero No Prosiguieron En conocer El Señor Ellos Vieron Dios Los sacar De la escravitud Por cuatrocientos años Abrir el mar rojo Una nube De gloria Los protegía Durante el día Es un milagro Es un milagro Es un milagro Una columna De fuego Por la noche Ellos andaban Y tenían Ahí Que prosiguieron Conocer al Señor Y sabe que pasó Mira lo que dice El libro de Hebreos Tres De nueve a diez Y aquí habla Del pueblo de Israel Y dice así Donde Me tentaron Vuestros padres Me pusieron A prueba Y vieron Mis obras Cuarenta años Por eso Me disgusté Contra aquella Generación Y dije Siempre andan Vagando En su corazón Y no han conocido Mis caminos Ellos Vieron Y no prosiguieron Un viaje Que tenía Tres semanas Cuarenta años Iban a ser Tres semanas Para atravesar Para aprender Y prosiguir Y conocer El Señor Y ellos Quedaron Cuarenta años En el desierto Caminando En círculos Dando vueltas Alrededor Del monte Sinaí Cuarenta años Y Dios dijo El corazón De ellos Es un corazón Que anda Vagando Que eso Significa Una mente Doble No confío Entonces Trato De mantener De aguantarme En mis conceptos En mis propias Ideas En mi propia Manera Entonces En vez de recibir Lo que Dios Tiene para mi vida Yo sigo En el desierto Yo quiero decirte Algo Como iglesia Usted que nos asiste Usted que está aquí Dios no quiere Que tú estés En el desierto Dios quiere Que tú reciba Y entre En la tierra Prometida Dios tiene Una tierra Prometida Para ti Dios tiene Promesas Para tu vida Dios tiene Bendiciones Para tu vida Dios quiere Darte más Dios quiere Bendecirte más Dios quiere Abrir Un milagro Que Dios quiere Abrir el mar Delante de ti Mas tú necesitas Confiar en el Tú necesitas Creer que el Te va a bendecir Y recibir Lo que la palabra Dice Recibir las promesas De Dios Sobre tu vida ¿Por qué? Porque si yo Confío en el Señor Mismo sin entender Mismo sin comprender Todo Si yo confío En el Señor Dice la palabra Que ni ojos Vieron Ni oídos Ouvieron Lo que Dios Tiene preparado Para aquellos Que lo aman Aquellos que buscan Hacer su voluntad Dios tiene Mucho más Más tú Tienes que estar Preparado Para recibir Dios no va a dar Carne Carne fuerte O alimento fuerte Para una persona Que no va a poder Comer Dios tiene algo Especial Para tu vida En nombre De Jesús Ahora la otra Circunstancia La otra situación Que me impide De proseguir Conocer al Señor Es conocerlo Solo de oír Hablar Para algunas personas Su conocimiento Con respecto a Dios Se resume a Lo que yo Oí hablar De Él Y cuando Conocemos a Dios Comezamos a Tener experiencias Íntimas Con Él Y cuando Conocemos Conocemos a Dios Vamos tener Estas experiencias Con Él Y cuando No prosseguimos En conocer a Dios Lo que pasa Nos cansamos Nos frustramos Y nos volvemos Religiosos Que es Religión Que es ser Un religioso Significa Ser una persona Aquí en la iglesia Y otra Completamente Diferente Afuera Significa Ser una persona De apariencias Y por adentro Estar Muerto Religioso Hace apenas Cosas Para traer Limpiar Su conciencia Tratar De Hacer Algo Para que Se sienta Bien Pero Dios No quiere Que nosotros Seamos Religiosos Es sin Disípulos De Jesús Es sin Recibir La verdadera Palabra Y conocer Ser al Señor Porque muchas Búsqueda de bendiciones Cuando buscamos Cuando buscamos Su rostro Cuando queremos Conocer a Dios ¿Sabe qué papá Hace? Dios te bendice Porque Él sabe Todo que nosotros Necesitamos Él conoce Tu corazón Sabe Las situaciones Que tú has vivido Sabe Lo que pasó Con tu vida Sabe Las situaciones Que tú enfrentas Hoy Y cuando tú Llegas Buscando Intimidad Buscando A Dios ¿Sabe qué Él le hace? Él es Galadorador De aquellos Que le busca Galadorador Significa Que Dios Te va a dar Cosas Que tú Necesitas Dios va a abrir Puertas Dios va a restaurar Relaciones Dios va a cambiar Dios te va a sacar De la depresión Dios va a sanar Tu salud Y Dios te va a sanar Espíritu Alma Y cuerpo Y lo que tú Necesites Él te va a dar El problema Que acostumbramos A un evangelio Meio americano Decir Que busca No más Recibir Algo Vengo a la iglesia Para sentir Algo Vengo a la iglesia Apenas para Buscar una Bendición Y entro Por estas Puertas Buscando Restaurar Mi familia O recibir Un trabajo O recibir Algo Y la verdad No es malo Que tú Vengas a buscar Algo El problema Que nosotros No podemos Pasar la vida Apenas buscando Recibir Bendiciones Mas tenemos Que buscar Intimidad Con el Señor Para recibir Lo que Él Tiene Para nosotros En Rob Tú todos Conoces la Historia De Rob Verdad Rob era Un hombre Temente A Dios Y pasó Y pasó Por una Situación Tón Difícil Perdió Todo Perdió Todo Se quedó Enfermo Perdió Familia Perdió Un negocio No tenía Nada Más Y mira Lo que dijo En Rob 42 2 Dice Si yo sé Que tú lo puedes Todo Y que no hay Nada Que no puedas Realizar Esta es una declaración De un hombre Que estaba En el hueco Que estaba Totalmente Falido Totalmente Enfermo Totalmente Sufriendo Un dolor Entonces Mira el versículo 3 ¿Quién Soy yo Para dudar De tu providencia Mostrando así Mi ignorancia Yo estaba Hablando De cosas Que no entiendo Cosas tan Maravillosas Que no las Puedo Comprender Tú me dijiste Escucha Que quiero Hablarte Respóndeme Estas preguntas Hasta ahora Solo De oídas Te conocía Pero ahora Te veo Con mis Propios Ojos Aleluya Entonces La experiencia De Rob No fue Para muerte Si para vida Rob Era un religioso Hacía todo Correcto Mas Dios Le dio la oportunidad En este Sofrimiento En esta situación Difícil En la crisis Que él pasó De conocer A Dios No apenas De oír hablar Mas conocer A Dios Verdaderamente Porque Él dice Ahora Con mis Propios Ojos Con él Cuantos Cuantos Quieren Tener Esas Experiencias La Biblia Dice Que el Señor Está cerca De los que Tienen Corazón Quebrantado Es durante El sufrimiento Que aprendemos A orar Nuestras oraciones Más auténticas Más sentidas Y sinceras Y en estos momentos Cuando sentimos dolor No tenemos energía Ni disposición Para oraciones Superficiales Oraciones repetitivas Y religiosas Queremos llorar Y abrir nuestra boca Y declarar Nuestro dolor Delante del Rey Del Rey Señor De señores Y sabe iglesia Los problemas Nos fuerzan A poner los ojos En Dios Y a depender De Él Dios ha permitido Y muchas veces Permite situaciones No porque quiere Hacer daño A nosotros Pero Dios es un Dios Tan apasionado Un Dios Que te ama Tanto Que Él quiere Que tú lo puedas Buscar y conocer Verdaderamente Como Él es Revelado En Su Palabra No apenas De oír hablar No apenas Lo que tu papá Te dijo No apenas Lo que el profesor Te dijo No apenas Lo que tus amigos Dejeron de Jesús Mas que tú puedas Conocer Verdaderamente El Jesús Que vino Y morrió Por mí Y por ti Entonces Tenemos que Proseguir En conocer Y quiero decirte Este es un llamado Que si tenemos El valor De seguir Va a determinar Nuestro crecimiento En el reino De Dios Y esto Vas a agradar A Dios En Jeremías 9.23 Dice así La palabra Así dice Dice el Señor Que no se gloría El sabio De su sabiduría Ni en el poderoso De su poder Ni en el rico De su riqueza Si alguien Ha de gloriarse Que se gloríen De conocerme Aleluya Gloriarse En conocer Al Señor Y de comprender Que yo soy El Señor Que actúe En la tierra Con amor Mira Dios Actúa En la tierra Con amor Dios ama Todos Dios ama Todos Pues Esto Es lo que A mí Agrada Y sabe La cosa Que Que sucede Cuando No prosigo En conocer Al Señor Y aquí quiero Entrar en la parte Final De este mensaje Que sucede Por muy bueno Que alguien Haya comenzado A hacer algo Si no prosigue Lo que se comenzó Hasta el final Habrá derrota Y muy probablemente Tendrá que hacer Todo De nuevo Lo peor Que cuando Tú estás llegando Pensa que Estás llegando En el comienzo Ya va a llegar Al final Y ahora te dice Ahora tienes que regresar Al fin de la cola Y muchas veces Pasa eso Y Oseas 4 6 Dice Mi pueblo Es destruido Por falta De conocimiento Por cuanto Tú has Rechazado El conocimiento Y yo también Te rechazaré Entonces Porque el pueblo De Israel Fue destruido Porque el pueblo Morrió En el desierto Porque Por falta De Por falta De Conocimiento No quisieron Conocer más A Dios Dios le daba Oportunidad Dios le llamaba La atención Y decía Venga Me conozca más Y ellos Seguían Jesús De lejos Dios quiere Que tú Se acerques A Él Y es por eso Que tú estás Aquí hoy Por eso Que tú estás Aquí Hoy Mirando este Mensaje Dios te está Llamando A una Relación Personal Con Él Para que usted Lo conozca Verdaderamente Aleluya En nombre de Jesús Cuantos quieren Conocer al Señor Entonces Que nos impide De conocer Y proseguir En conocer Al Señor El primero Desánimo Por no ver Cambios En el tiempo Que deseo Muchas veces Tenemos Pedidos al Señor Muchas veces Tenemos necesidades Al Señor Muchas veces Oramos Y El desánimo Viene porque El tiempo Del Señor Es el tiempo Del Señor Dios nunca Llega antes Dios nunca Llega después Dios llega Al tiempo Correcto Dios llega Al momento Exacto En Proverbios 13 12 Dice La esperanza Que se demora Enferma El corazón Pero el deseo Cumplido Es árbol De vida Ser como Cristo Es un proceso De crecimiento Largo Y lento Te voy a decir No va a ser Instantáneo Va a ser un proceso Diga eso Va a ser un proceso Pastor Yo estoy en proceso Todos nosotros Estamos en este proceso Unos más adelantados Otros en el camino Mas todos nosotros Estamos en un proceso Con Dios Y la madurez espiritual No es instantánea Ni automática Es un desarrollo Gradual Progresivo Que tomará El resto De tu vida Toda tu vida Hasta que el Señor Venga Y digas Hoy es tu día Ven conmigo Hasta ahí De ahí en la eternidad Ya tú vas a estar Perfeccionado Y vas a poder vivir Con el Señor Por toda la eternidad Y sabe Mucha confusión En la vida cristiana Viene de ignorar La simple verdad De que Dios Está más interesado En desarrollar Nuestro carácter Que en otra cosa Y muchas veces Nos confundimos Dios quiere transformar Mi carácter Tu carácter Para que nosotros Seamos semejantes A Jesús Jesús vino Dar el ejemplo Y vino morir Para entregar Su vida Para que todos Aquellos que miren A Él Tengan un modelo A seguir Aleluyas Y sabe que pasa En Efesios 4.13 Y ese proceso Continuará Hasta que todos Alcancemos Tal unidad En nuestra fe Y conocimiento Del Hijo De Dios Aleluya Amén Gloria a Dios ¿Cuántos quieren Aquí Parecer con Jesús? ¿Cuántos quieren Ser transformados En el carácter De Jesús? ¿Cuántos quieren Ser maridos De verdad Que aman Sus esposas Como Cristo Amó la iglesia? Poquitos hombres Voy a dar una oportunidad ¿Cuántos hombres ¿Cuántos hombres Aquí quieren amar Sus esposas Como Cristo Amó la iglesia? ¿Cuántas mujeres Quieren ser Sumisas A sus maridos Y tratarles bien? Amén Gloria a Dios Que bendición Entonces A otra cosa Que muchas veces Nos dejan Conocer al Señor Es prioridades Equivocadas Falta de tiempo Para algunas cosas Y de sobra Para otras En Efesios 5 15 Diz Por tanto Tengan cuidado Como andan No como insensatos Sino como sabios Aprovechando Bien el tiempo Porque los días son Los días son Malos Vivimos tiempos Difíciles La Biblia Ya dijo Que van a vivir Tiempos malos Pandemia Situación Rumores de guerra Situaciones difíciles En nuestros países Son tiempos malos Entonces Él dice Mira Aprovecha bien El tiempo Lo que tú tienes De más precioso Es el tiempo Amén Entonces Para concluir ¿Cómo vamos Entonces Hacer? Tres cositas Rápidas Solo existe Una manera De conocer a Dios Empezando Por esta manera Donde dice Juan 520 Y sabemos Que el Hijo De Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento A fin de que Conozamos Aquel que es Verdadero Y nosotros Estamos en aquel Que es verdadero En su Hijo Jesús Jesús Cristo Cristo Este es el verdadero Dios Milagros Recibir De en el poder De en el poder De en el poder Tenemos que conocer El poder Más tenemos que conocer Las escrituras Y la única manera De conocer Jesús Es a través De la palabra Mira lo que dice En Juan 14 21 El que tiene En medio En medio Repita alto De todo Corazón No apenas De manera tan especial Que Él va a llenar Tu corazón Con gozo Con alegría Y principalmente Te va a revelar El propósito Que Él tiene Para su vida Él va a revelarse A ti Y te va a mostrar Los planes De paz Que Él tiene Para ti Amén Entonces la segunda cosa Descansar en la presencia De Dios En Eclesiastes 8.3 Dice No te apresures A salir De la presencia De Dios Oírte De la presencia De Dios Y por último Aprenda A oír Calle Las otras voces En Job 29 21 Dice así Me escú Chaban Y Esperaban Y guardaban Silencio Para oír Mi consejo Yo quiero Declarar Que nosotros Tenemos que estar Preparados Para oír La voz de Dios Y por último Quiero que Tiremos de pie Porque Yo quiero orar Por ti Quiero orar Por ti Porque la última Cosa que Dios Pide Es que tengamos Un corazón Humilde La Biblia Dice Pedro 1 Pedro 5 6 Humíguense Pues debajo De la poderosa Mano De Dios Para que Él Los exalte A su debido Tiempo Humillarse No es pensar Menos de ti Mas es pensar Menos en sí mismo Saber que La única persona El único Dios Que puede Hacer las cosas Porque sin Él No podemos Hacer nada Levanta sus manos Quiero invitar El ministerio De alabanza Por favor Vengan aquí Yo quiero orar Porque yo sé Que hoy Dios quiere Revelarte A ti Dios quiere Revelarte A ti En su corazón Dios quiere Mostrarte Los planes Que Él Tiene Para tu vida En nombre De Jesús Levanta Sus manos Padre Yo bendigo A todos Acuera que están Que nos assisten Ahora en este momento Bendice Señor En nombre de Jesús Yo te doy gracias Por todo Que ha hecho En nuestras vidas Y ahora Señor Yo bendigo Cada vida En nombre de Jesús En nombre de Jesús Yo te doy gracias Señor Porque sé Que Tú Es poderoso Para ser Mucho más Do que pedimos Y do que pensamos En nombre de Jesús Yo pido ahora Por cada vida Queremos te conocer En nombre de Jesús Mauricio va a hacer Una oración En este momento Una invitación Para que todos Que nos assisten Para todos Que están aquí Amén Gloria a Dios Es una felicidad Estar de nuevo aquí Con ustedes Y es que A Dios le gusta eso Que estemos juntos Y es tan bueno hoy Porque pasamos Tanto tiempo Separados De cierta forma ¿No? Cada quien en sus casas Guardando el distanciamiento Social Pero Todo esto Nos ha abierto los ojos Para entender Que también Existe un distanciamiento De Dios Y todo esto Lo que pasó Dios lo usó Para abrir muchos ojos De que estamos Distanciados de Él Y Él quiere Como se predicó hoy Que lo conozcamos Él quiere estar cerca De nosotros Él gusta estar Entre nosotros Él gusta manifestarse En tu casa En tu trabajo Contigo En tu corazón Él no es un Dios De lejos Es un Dios De cerca Muchas veces Nosotros pensamos Wow Dios Dios está allá Y yo estoy aquí No Dios quiere estar Contigo Quiere caminar Al lado tuyo Él quiere que lo conozcamos ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago eso? Si yo puedo decir No, eso no es para mí Porque yo soy una persona Que falla mucho Yo he hecho muchas cosas malas Yo he tratado mal a mi familia Yo he sido rebelde Pero déjame decirte Una parte de la buena noticia No es por obras Es por fe Para que nadie se gloríe Y Jesucristo Vino Para aquello que estaba perdido Él no vino para los sanos Él vino para los enfermos Entonces él vino para todos nosotros Dios Nos amó primero Nosotros lo amamos a él Porque él simplemente Nos amó primero Nos entregó a su hijo Lo dio Para que nosotros pudiéramos Tener acceso al padre Para que pudiéramos Estar cerca del padre Entonces si Si tú eres una persona Que tal vez Tú te has sentido Que Que has estado distante De Dios Y que tú quieres empezar Hoy Una vida Que tú digas Hoy yo quiero empezar A caminar con él Hoy yo quiero empezar A conocerlo Hoy yo quiero Dejar que él guíe mi vida Yo quiero invitarte Que hagas una oración Conmigo Una oración De entrega Porque es entregarle Nuestro corazón Al Señor Así que donde Estás ahí Repite esta oración Conmigo Yo quiero que la iglesia Me apoye también Y es para ustedes También que nos asisten Ahí por las redes sociales Oh Dios amado Yo reconozco Que soy pecador Y que he estado Distante de ti Y hoy yo entiendo Que yo necesito Estar cerca de ti Mi alma Necesita de ti Mi alma Tiene ansias De ti No quiero más La vida que he llevado Yo quiero una vida Nueva Yo quiero esa tierra Prometida Que tú tienes Para mí Y por eso Yo hoy te entrego Mi corazón Para que tú me guíes En todos mis pasos En todas mis decisiones Tanto en mi casa Con mis hijos Con mi esposa En mi trabajo Con mis amistades En todas mis relaciones Ven a cambiar Mi vida Señor Te entrego Mi corazón Recíbelo En el nombre De Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Iglesia Ahora yo quería Hacer una pregunta Quería hacer más Una oración Allí donde están No voy a llamar Aquí a nadie Al frente Pero yo quería saber Quién ha hecho Esa oración De entrega Por la primera vez Levante su mano Quién ha entregado Su vida hoy Al Señor Levante su mano Allí donde están Para poder orar Por ustedes Hay alguien aquí Tenemos allá Dos hermanos Gloria a Dios Por sus vidas Allí tú también Que estás ahí Viéndonos En las redes sociales Esta oración Es por ti El Señor Está viendo Tu corazón Y tu mano Tenemos otra persona Por allá Sí Tenemos otra persona Allá Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor Está viendo Y Él ve Sus corazones Hoy es día De salvación Hoy es día De salvación Y nos regocijamos Hay fiesta En los cielos Oh Dios amado En nombre de Jesús Yo quiero profetizar Sobre esas vidas Señor Sobre esas manos Levantadas Padre Yo declaro En el nombre De Jesús Señor Que ellos Comienzan a conocerte Y prosiguen En conocerte Señor Hasta encontrar La plenitud Que sólo en ti Podemos encontrar Padre Bendice Señor Esas familias Representadas En cada mano Levantada ahí Señor Nosotros los bendecimos Con todas Las bendiciones Espirituales Materiales Emocionales En el nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Gracias.